TURF Mundial Con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica Bienvenidos a esta edición de TURF Mundial para ver el ingreso de Fernando Toro al Olimpo del TURF La despedida de José Santos a Fanny Sight Yadman International y Yorkshire Oax en Inglaterra Tres Grupo 1 en Sagratoga Héctor Berrío corre el Pacific Classic 2000 guineas en el Hipódromo Chile Los clásicos en nuestro país Y mucho más aquí en TURF Mundial, bienvenidos TURF Mundial es una presentación de Este sábado, clásico 2000 guineas Grupo 1 Con la participación de los mejores tresañeros de la arena En estos 1600 metros que consolidarán al potrillo del momento en nuestra cancha Entrada gratis durante todo el día Parque Central y Tribuna Centenario 2000 guineas, un clásico Grupo 1 en busca de la corona Te invita tu Hipódromo Chile Que siempre te da más Aras Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos Continúan nuestros éxitos clásicos Facundo H vence por 7 cuerpos y 3 cuartos en el clásico Raúl Ova Yugarte Reglamentario de 2000 metros, su undécimo clásico Electric Light Séptimo triunfo y sexto clásico en el Stuttburg de Chile Reglamentario de 1800 metros Muy coqueto Triunfa al reaparecido en el clásico Daniel J. Lyon por 3 cuerpos y medio en 1900 metros Y Outman en su primer estelar clásico Arturo Pachacón en 1800 metros Aras Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos Aras, paso elevado Crianza de excelencia Nuevos éxitos para nuestra crianza Bon Bon, hijo de Practical Joke Segundo triunfo consecutivo en solo 4 actuaciones Condicional para ganadores por 6 cuerpos y cuarto Larry Kane por Practical Joke en su cuarta victoria Y Raskolnikov por Berrachano en su octava carrera ganada Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992 Notable actuación de O'Connor al figurar segundo en el Charlestown Classic Grupo 2 por un millón de dólares en Estados Unidos En Chile, Criscat alcanza su tercera victoria por 2 cuerpos y cuarto Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992 Aras, mocito guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad Nuestro padrillo Grandad Diesel luce con Yo soy G en su séptima victoria Memas Ara, lleva a 5 éxitos Patitas de oro se impone por 4 cuerpos y medio en 1200 metros Aras, mocito guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano Nuestros últimos clásicos Mozala, 7 triunfos y 2 clásicos en 13 actuaciones Good Runner, clásico Gregoria Manategui Jordán Tercer triunfo en 7 actuaciones Snooker, 10 éxitos y sexto clásico en premio Eugenio Segers León Vestida preciosa, clásico Furia Cruzada Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano Fernando Sañar Turrosas y compañía anuncia remate de caballos and training Jueves 14 de septiembre a las 12.30 horas en el local de Criadores Inscripciones abiertas Mayores informaciones en www.fzr.cl Por ser un tremendo orgullo para la hípica chilena Que dos grandes jinetes y un caballo estén en el Hall of Fame del Turf en Estados Unidos Como son Cougar, José Santos y ahora Fernando Toro Que también fue incorporado al gran mural en el hipólogo de Adelmar Ahí vemos a Fernando Toro saludando a la afición También lo vemos con el caballo Memo Cuando representó a la señora Teresa Solari con quien está en la foto Mientras se representaba como padrillo allá en el Richelest Farm Y también su saludo ante el público en el gran mural con su familia Ofrecemos en exclusiva el homenaje que se le brindó con motivo de su tan alta distinción Por entrar al Olimpo del Turf Mundial It has been 33 years since Fernando Toro retired from riding in 1990 And amazingly it took the Hall of Fame that long to finally recognize one of the great riders of his day The feat will now pass on the jacket of the Hall of Fame Born in Santiago, Chile in 1941 Fernando Toro was an accomplished jockey in his native country Prior to moving to the United States in 1966 Based in California, Toro won 3,555 races in North America Including just about every significant race contested in Southern California At the time of his retirement in 1990 Toro ranked in the top 10 in stakes wins at Del Mar, Hollywood Park and Santa Anita At Del Mar, he won 38 stakes At Hollywood Park, Toro ranked number 8 in both overall wins with 823 and stakes with 83 His 620 wins at Santa Anita included 55 stakes In November 1983, Toro took over as the regular rider of Royal Heroin Inducted into the Hall of Fame in 2022 Royal Heroin won the Hollywood Derby, Inglewood, Beverly Hills Handicap, Inaugural Breeders' Cup Mile And matriarch with Toro aboard Along with Royal Heroin, Toro won stakes with Hall of Famer's ancient title Cougar II and Manila Known as a fierce competitor, but also as someone who respected the rules of the sport Toro was voted the George Wolfe Memorial Jockey Award in 1975 Ladies and gentlemen, Del Mar salutes the Hall of Famer, Fernando Toro In York, Inglaterra Una semana espectacular con el Jadmon International y el Joc Shai O'Hard En el primero, Frankie de Tori dio una clase magistral con Mostataf El número uno de punta a punta para superar a una tremenda yegua como es Nashua Que ganó 3 grupo 1 y al casi invicto Paddington, 4 grupo 1 Este caballo ganó en Riyad en febrero, cuarto en la Dubai Shema Classic en Maidan en marzo Volvió a Inglaterra para ganar en el Prince of Wall State en junio en Ascot Y ahora este segundo grupo 1 en Jordan Third under Holly Doyle and the Foxes And Asheen Murphy looking on last of the quartet At around about 36, 37 miles an hour They move down towards the final seven furlongs So Frankie glancing in behind aboard Mostataf He's got a lead now of three lengths or so Paddington is chasing two lengths away to Nashua The dark green silks and the Foxes under heavy restraint at the back of the field They enter the last three quarters of a mile And begin the swing back towards home and on towards halfway And Frankie setting decent fractions here on Mostataf He has an advantage of three lengths over Paddington A further two lengths away to Nashua And the Foxes are halfway, remains last of the quartet And they're around about 38 miles an hour As Mostataf leads them to the top of the home straight And the last half mile in sight And again Frankie has a look in behind And you'll see that Ryan Moore in behind aboard Mostataf He's leading them down towards the last two and a half furlongs And Moore is now crouching low on Paddington He gets to within two lengths Frankie asks Mostataf for Moore Can Paddington get past? Nashua on the right is staging a challenge The Foxes back and forth Mostataf on down towards the last furlong Paddington though pressing hard under the Moore drive Nashua trying to burrow through against the rail Mostataf, Paddington leaning left He got to his quarters Kenny get past Frankie in front Punching away Mostataf And it's a record-breaking Jadmon international success Es hijo de Frankel Que sigue sorprendiendo con ganadores clásicos de Grupo 1 Notable vadillo Y este ganador es en mano de Nacef Ganadora de dos Grupo 1 en Europa Y como gran padre de Frankel Galileo marcó el 1-2-3 con sus hijas en el Yorkshire OAC Que gana Warren Heard, la número 10 Su ganador clásico de Grupo 1, número 99 Segunda cabeza, Free Wing, la número 2 Con Frankie de Tori Que hace los esfuerzos tremendos para poder ganar otro Grupo 1 Y tercera, la doble ganadora de Grupo 1, Zap de Last Dance Una llegada espectacular Pink jacket Poptronic out wide The red cap And blue stocking closer to the running rail The pink cap As they go along Around about 37 miles an hour Through the first quarter mile And save the last dance Is dictating here And leads them into the first turn To Poptronic shading second Novakar in a spotted jacket Racing in third And then Warm Heart in the pink Soaks just shading fourth To blue stocking up the fence Ross Carberry Maroon Soaks sitting back in midfield Ahead of Alhusen The striped cap The Shadwell Soaks Frankie aboard the white face mare Free Wind Racing with a couple behind At this stage See Silk Road in the yellow and purple Is one of them And stay alert In the yellow and blue Looks on from last place Heading down past the seven Being led at an even sort of a pace here By Ryan Moore Aboard save the last dance To Poptronic and Novakai The running rail And then Warm Heart To blue stocking in the Juddmont Silks As they begin the turn at half way Ross Carberry in a maroon jacket Is out wide from Alhusen White face free wind In the hands of Frankie de Tori Still with Sea Silk Road And stay alert for company At the rear of the field They're on the crown of the bend With five furlongs left to cover In the Pertemps network Yorkshire Oaks And they're still nudging 36-37 miles an hour They were around 12 seconds For the last furlong Save the last dance So too Warm Heart Who comes there Travelling powerfully in a pink jacket Alhusen away to the left Ross Carberry second from the left Blue stocking trying to thread through Save the last dance Challenged by her stable mate Warm Heart Who's come there looking a real threat Then Blue stocking Here's Frankie on free wind Beginning to run on from the rear Aboard the white face mare As Warm Heart goes to the front Inside the furlong Frankie coming over the top Is this another Frankie special? Free wind drawing alongside Warm Heart Who's digging in very gamely Inches out of the way Desperately closed between Warm Heart And Free Galileo Padrillo del siglo No sabemos si del 20 o del 21 Pero los dos valen 99 ganadores clásicos de Grupo 1 Notables La madre de esta yegua C.D. Shiren Ganó 3 Grupo 1 en Australia Y es hermana de Oratorio Ganador clásico Y padrillo En Saratoga se rindió El último homenaje a Fanny Sai Sus cenizas fueron depositadas En el paddock del hipódromo Por uno de sus dueños Jack Knowlton El preparador Barclay Tark Y su jinete De siempre José Santos También estuvo presente Su galopadora Ruben Smulin José Santos También estuvo con Fanny Sai Hace unos años Cuando cumplieron 10 años de su victoria En el Kentucky Derby Y se juntaron En el Charging Down Para tratar de ganar Ahora en San Isidro Estos son los 3 chilenos Al latino en Argentina Recordemos que Quick Casablanca Venció en Palermo Costa Norte Ganó el Francisco Baeza Grupo 2 Vivir la Vida Que viene a ganar En el Paraíso Sporting Grupo 2 Y Roderín Que ganó el Thompson Matthew El último ganador del latino O'Connor Hijo de Boboman Criado en Aras Carioca Ha corrido 6 veces En Estados Unidos Deutó ganando Un Alonso Fue segundo En el Golden State Grupo 3 Tercero en el West Virginia Governors State Grupo 2 Cuarto en el Highland Holiday Y su única notable En la Pegasus World Cup Invitation Y ahora Segundo en el Charlestown Classic Grupo 2 Por un millón de dólares Es el número 10 Con problemas En los primeros metros Y queda último Votado Atropella Pero no se pudo Dash Attack Mwadib Fights on Pero cuando llegan A la 16th pole Es Skippy Longstocking Y los ronan De sus pies Skippy Longstocking Hace todo el camino En el Charlestown Classic Rumps home by 5 Clásicos en Chile Mil guineas María Luisa Solar y Falabella Grupo 1 Segunda etapa De la Chipe Corona De Botancas Y también Segunda etapa De la Cuádrupe Corona De Chile 1600 metros Gana Zajaroba Una road competition Liada en Portapía Que es su propietario En un 50% Del Estud José Mac Luis Urbina También propietario Copropietario Jorge González El Ginete Corrió 4 veces Ganó 3 Y 2 son clásicos En un segundo Fíjense ustedes Que esta yegua Debutó segunda En mayo Ganó el 27 de mayo Enseguida Triunfo en el clásico En Dan Brown Y ahora Trébol de Plata En Grupo 1 Su padre Crown Computing Ganó el Pigness Stay Es de la familia De Ocean Class Clásico Y figuraciones clásicas En Grupo 1 2 y 3 En nuestro país Estudbook de Chile Corrípico de Santiago Llega de 3 años y más 1800 metros Victoria para Electric Light Una a 4 años Hija de Looking and Lucky Criada y propiedad Don Alberto Patricio Baeza Oscar Ulloa 11 veces corrió 7 ganó 6 son clásicos El clásico era Es Mágica Joffrey Bachel Carlos Campino Caballo de Plata Ahí Segunda en el Baeza Ganó El Llega Unate Antes se había ganado Luis David Larragui Veamos que la madre Es por escandade E importada De Estados Unidos Obtuvo 7 figuraciones En Chile Raúl Ovalle Ugarte Club Hípico de Santiago Peso Reglamento 2000 metros Facundo H 6 años Hijo de mi chipman Don Alberto Criador y propietario Patricio Baeza El preparador Jorge González El jinete Cambió el puro Jinete 25 veces corrió 17 ganó 3 sesón clásico Este Obtuvo 3 caballos de plata Y 2 de oro El mejor millero en césped Con 11 clásicos En sus últimas 13 actuaciones Y ahora Un gran fundista La madre Fratelina Es hermana de Fortino También un tipo de coronado También un tipo de coronado Daniel J. Lion Amenábar Handicap De 1900 metros Hipódromo Chile Se impone Muy coqueto Un 6 años Hijo de Constitution Don Alberto Criador y propietario Juan Pablo Baeza Y cambiado Esquinete Jaime Medina 20 veces corrió 8 son clásicos El Jorge Inda Entre ellos Y este clásico Lo había ganado ya El 28 de agosto De 2022 Y en octubre El club de Santiago En esa pista Por segunda vez Este clásico Ya lo decimos Y reaparecía Después de 8 meses Sin correr Cuando fue tercero En el clásico Bristol El 29 de diciembre Valparaíso Sporting Club Potranque a 3 años 1.400 metros Hipódromo Chile Ayaconda Una hija de Indian Trail Criada y propiedad De Sumaya Que entrena Marco Pabez Con Axel Álvarez Notable La carrera De esta yegua Atropelló Abierta Por la baranda Casi por la galería Y el primer clásico Para este jinete Aprendiz Axel Álvarez Segunda victoria Primer clásico Para esta yegua Que ganó En su séptima salida Después obtuvo Figuraciones clásicas Su madre Hayao Shockey Ganó 6 carreras 3 clásicos Incluso El criterio Impotante Arturo Parchacón Club de Santiago Handicard Libre 1.800 metros En pasto Outman 7 años Hijo de Master Craftman Criado en Don Alberto Estudio Doña Eliana Julio Orellana Hugo Choa Los Profesionales Primer clásico En 7 triunfos Para este caballo Que es propio Hermano de Abay Que ganó Grupo 2 Grupo 3 Y materno de Admir Y materno de Admiral Grupo 1 Para Chinita Para Chinita Traviesa Una Busta Maritán Criada en Matriarca Para su propietario Estudio Lo Brujo Entrenada por Carlos Norambuena Y Sebastián González El Ginete 9 veces corrió 3 ganó Y 2 son clásicos Los 12 millones En premio Son prácticamente Todo en Concepción Ganó el Promesa De Botranca Fue cuarta En el Luis Hilrich Y ahora este clásico Allá Corrió 7 veces En Concepción Segunda Segunda Primera Tercera Primera Cuarta Y Primera Y en Santiago Dos veces Quinta Y décima Clásico En Lonquimay En el Cruípico Handicap Libre 1200 metros Gana Paolo Si 5 años Hijo de Passion for Gold Criado en el Refugio Estud Frizi Juan Rodríguez Preparador Corgi González El Ginete Primer clásico Que antes fue segundo En el Maritime Y en el Usare El año 2021 Es de la familia De Percutora Que ganó El Artur Daño Peña Turc Mundial Es una presentación De Aras Paso Nevado Crianza de Excelencia Aras Matriarca Crianza Al más puro estilo Norteamericano Aras Mosito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Aras Carioca Criando campeones Para Chile Y el mundo Desde 1992 Fernando Sañar Tu Rosas Y compañía Una empresa Con más de 30 años En la comercialización Del caballo Finazangre De carrera Este sábado Se corren En el Hipódromo Chile Las 2000 guineas Grupo 1 1600 metros Para Potrillos Y Botanque Tres años En la segunda etapa De la cuadro de corona En Chile Que se disputa Esta carrera Desde 1982 Cuando gana Pink Floyd Con Oscar Escobar Hasta el año pasado Con Cromio Han pasado notables campeones Por esa pista Como Geólogo Memo Auguri Nido Palas Trotamundo Hakazán Incenti Boy Y Grandaddy Varios de estos Que llegaron Con la corona puesta Esta vez Los principales candidatos Son Sochi Que ganó El tanteo de Potrillos Y el gran premio Creadores Eugenio Sergio León El Buffon El domingo Segundo Herrera Morricone Selección de Potrillos Y el Raúl Spiller Storm Tiger Ignacio Ruta La Sota Joshua El Víctor Matedich Good Running El Gregorio Munatti Professional Y el clásico Italia Zaratoga Fue el epicentro De la épica En Estados Unidos Con 6 grupos 1 Pero sin duda Los más importantes Son los que ahora Le ofrecemos El Sword Dancer 750.000 dólares 2.400 metros En pasto Triunfa Bolshoi Ballet Número 3 De oscuro Que no ganaba Desde julio de 2021 Cuando se impuso En el Belmont Derby En Estados Unidos Y que después Anduvo figurando En clásicos de Inglaterra Hong Kong E Irlanda Vuelve a Nueva York Para clasificar A la vida Cap Tart Donde llegó Sexto En 2021 Ahora son 5 los triunfos En 17 salidas Y 1.300.000 dólares En pena Tercero llega Pioneer Ring Of Spirit Nieto De la chilena Wild Spirit Uncomfortably Almost on even Bolshoi Ballet 2nd Don 3rd Channelmaker Dropping back Adelie 4th Now 4 lengths Hasta dos años De su muerte Sigue tan vigente Como siempre Y este caballo Ganador Es propio hermano De Sorten France Que ganó Grupo 2 Grupo 3 Y listados En Irlanda Y en Australia José Santos Ganó tres veces El personal En Sain En 1999 Con Pachinchot Pilló en la misma Meta A la chilena Wild Spirit Con Jerry Bailey Ahora Por 500.000 dólares En 1800 metros Nest Y Clarín Tenían Su revancha Del Chubestate Pero fue Idiomatic La número uno De Jamón Fan De punta a punta La que se lleva La victoria Con Secret Oath Ganador El Kentucky Oax En el segundo lugar Nest tercera Y quinta Clarity Diez veces corrió Siete ganó Un segundo Y dos terceros Notable la campaña De esta yegua Que pasa el millón De dólares El premio Este año De siete que corrió Ganó seis Cuatro clásicos Y segunda En la otra actuación Secret Oath Es ahora cuarto Un link Back to 63 Caliber Y luego es Clarity Air Down the backstretch Outside of Malloy Secret Oath Is down at the rail fort Still three lengths Off the lead Then the inside Is Secret Oath They're coming Toward the eighth pole Idiomatic Digging in On the inside Secret Oath Running a big race Nest Nest Clarity Air Is too far back A sixteenth to run And Idiomatic Has a two length lead Nest is fully extended But not coming close To Idiomatic A huge performance All the way In the personal ensign Secret Oath Es hija de Kerlin Indudablemente El mejor es más extrae Y por ende El continuador de la línea Dorsal Mr. Prospector En el Estados Unidos Lockdown Su madre Ganó el bufán de steak Y es hermana de Shoes Hatch Campeona mayor Con cinco Grupo uno El personal ensign Oyen fifth El api blossom Mother roll El cotillón Etc El derby del verano En Nueva York Es el Traverse steak Para botillo de tres años Por un millón Doscientos cincuenta mil Dólares en dos mil metros Consagra Al que puede ser El mejor de la generación Y de hecho Ya Arcángelo Número dos por los palos Llega a ese título Porque derrota Amash Que ganó el derby Kentucky Forte Campeón dos años Riedercal Juvenil Rueda derby A National Treasurer Ganador del picnic steak A Tappi Treasurer Ganó el bluegrass steak En fin Los top Ten del proceso En Estados Unidos Y Arcángelo Que ha corrido seis veces Ganó cuatro Segundo en su debut A los dos años Cuarto En su debut A los tres años Y enseguida Cuatro victorias seguidas Maiden Peter Pan steak Belmond steak Y este travel Pasando el millón Setecientos mil dólares En pleno Cuando costó apenas Treinta y cinco mil dólares Por tener un testículo Sin bajar Y otros problemas Pero la calidad De su pedigree Y la crianza De Don Alberto Corporation Lo llevan A ese sitial De privilegio And Tapit Trice Just outside of them Arcángelo has backed off Four three lengths Off the lead Outside of him Comes Mage Forte has shuffled All the way back To last He's just behind Disarmed Five lengths Front to back As they head To the half mile pole In the mid-summer derby And Scotland Continues to lead Narrowly National Treasurer Now pushed along For a little bit more Tapit Trice Makes it three Right across the track Arcángelo will go Four wide But he's making Some nice headway And there goes Arcángelo on the outside Along with Tapit Trice Forte still has Four lengths To find He's starting to warm up Just got a crack As he'll come Five wide Into the stretch Scotland Arcángelo In between them It's Tapit Trice Forte still Five lengths Back and disarmed Trying to come through A narrow opening As Arcángelo Has opened up A three length lead And it's the Belmont Winner in charge Disarmed gets loose Late And it's coming With a menacing bid It's Arcángelo And disarmed One two Arcángelo Another traverse For Javier Castellano Defeating Arcángelo Es hijo de Arrogate Un campeón Tres años Maravilloso Ganó la Lider Cup Este mismo Travers La Dubai World Cup La Pegasus World Cup Lamentablemente Murió hace unos años Y dejó Tres generaciones Modeling Su madre no corrió Y es hermana De Stimming Que ganó El Starlet State Grupo 1 Mientras que Su abuela Chimmy Es hermana De Rack to Rich Campeona En el Belmont State Del Kentucky OAC Etc Y de Hasil Que también ganó El Belmont State Hijas De la Yegua Madre del Año Better Trans Honor Y nieta De otra gran Campeona Maravillosa Como Bruce White Pride Felicitaciones Una vez más A Liliana Solari A Carlos Heller Al personal De Don Alberto Corporation En Kentucky Por haber criado Este gran campeón Que con seguridad Será favorito En la Lider Cup Classic La primera semana De noviembre En Santa Anita Este fin de semana Se corre El Pacific Classic Grupo 1 Por un millón De dólares En Del Mar Héctor Berrío Conduce a Skinner Un tres años Hijo de Corlin Que viene de figurar Segundo En los Salamitos Derby Y tercero En el Santa Anita Derby Y en el San Felipe State Sorteo partida Número 11 Por Fuerita Que le vaya Muy bien Agradeciendo una vez más Sus visitas Y comentarios Los invitamos A que nos sigan Por Youtube Instagram Facebook Jornaldo Turfe Sello de Raza Turf Nacidade A Todo Galope Turfeao Vivo Iponews.com.er Y el informativo Ipico.net Hasta la próxima semana Turf Mundial Es una presentación de Este sábado Clásico 2000 Guineas Grupo 1 Con la participación De los mejores Tresañeros de la arena En estos 2600 metros Que consolidarán Al potrillo del momento En nuestra cancha Entrada gratis Durante todo el día Parque Central Y Tribuna Centenario 2000 Guineas Un clásico Grupo 1 En busca de la corona Te invita Tu hipódromo Chile Que siempre te da más Aras Don Alberto Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Continúan nuestros Éxitos clásicos Facundo H Vence por 7 cuerpos Y 3 cuartos En el clásico Raúl Ova Yugarte Reglamentario De 2000 metros Su undécimo clásico Electric Light Séptimo triunfo Y sexto clásico En el Stuttburg De Chile Reglamentario De 1800 metros Muy coqueto Triunfal reaparecido En el clásico Daniel J. Lyon Por 3 cuerpos Y medio En 1900 metros Y Outman En su primer estelar Clásico Arturo Pachacón En 1800 metros Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Aras Paso Nevado Crianza de excelencia Nuevos éxitos Para nuestra crianza Bon Bon Hijo de Practical Joke Segundo triunfo Consecutivo En solo 4 actuaciones Condicional para ganadores Por 6 cuerpos Y cuarto Larry Kane Por Practical Joke En su cuarta victoria Y Raskolnikov Por Berrachano En su octava Carrera ganada Manases Por Berrachano Quinto triunfo Aras Paso Nevado Crianza de excelencia Aras Carioca Criando campeones Para Chile y el mundo Desde 1992 Desde 1992 Notable actuación De O'Connor Al figurar Segundo en el Charlestown Classic Grupo 2 Por un millón de dólares En Estados Unidos En Chile En Chile Criscat Alcanza su tercera victoria Por dos cuerpos Y cuarto Aras Carioca Criando campeones Para Chile y el mundo Desde 1992 Aras Mocito Guapo Aras Mocito Guapo Aras Mocito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Nuestro padrillo Grandad Diesel Luce con Yo soy G En su séptima victoria Memas Ara Lleva a cinco éxitos Patitas de oro Se impone por cuatro cuerpos y medio En 1200 metros Aras Mocito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Nuestros últimos clásicos Mozala Siete triunfos Y dos clásicos En 13 actuaciones Good Runner Clásico Gregoria Manategui Jordán Tercer triunfo En 7 actuaciones Snooker Diez éxitos Y sexto clásico En premio Eugenio Segers León Vestida preciosa Clásico Furia Cruzada Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Fernando Sáñar Turrosas y compañía Anuncia remate de caballos and training Jueves 14 de septiembre a las 12.30 horas En el local de criadores Inscripciones abiertas Mayores informaciones en www.fzr.cl